Música Buenos días crequitos, bienvenidos a un nuevo vlog Voy a desayunar ya, porque tengo que ir Y nada, hoy me he hecho pan con mantequilla y un poquito de mermelada Que hacen muchísimas bebés cositas, creo yo No, mentira, aquí me la hice una vez Pero vamos, desde Escocia más o menos que no me la tomo así más seguido Y me hice ayer un cappuccino Y me lo he dejado en la nevera para hoy Porque si habéis visto mi vlog 24 horas random Leyendo, pues encontré hacérmelo pero no estaba frío del todo como yo lo quería probar Así que hoy está frío, frío, frío A ver Me sabe mucho a leche Así frío, me sabe mucho a leche Pero le he echado la misma cantidad que le he hecho siempre de cappuccino No, no me... Tan frío Me gusta En este tiempo han pasado muchas cosas, croquitos Muchas cosas que no os voy a contar las todas aquí Porque si no, no acabamos el vídeo y no pasamos del desayuno Pero sí que os puedo adelantar Que este martes me voy a apuntar al gimnasio Por fin Al final no voy a ir al poliocortivo Que yo me voy a ir a apuntar a natación Porque me dijeron que había una lista de espera del carajo Y aparte El motivo principal es que Pues nos resulta que por circunstancia de la vida Una amiga mía Que vivía en mi calle Se había mudado a otra parte de Málaga a vivir por trabajo Y ahora ha vuelto Entonces, claro Estamos en la misma calle Estamos todos los días juntas De hecho Estamos haciendo Un maratón de New Girl Desde que llegó Y básicamente estamos todos los días juntas Y ella quiere ir al gimnasio Y tal cual me lo dijo Dije Pues yo voy contigo Digo, esta es la mía Porque Así pues voy más motivada Y me No sé Me gusta Porque Quieras que no Ir al gimnasio Con un amigo O amigo Es mejor que ir solo Y yo lo que más echo de menos el gimnasio Son las clases Las clases que me encantan Son las clases que me encantan Y yo voy más Me muero de hambre, croquitos. Ya he salido del trabajo y hoy mi compi me ha acercado aquí a la casa de mi abuelo. Que como vivimos en la misma calle, pues en vez de tirar por una calle, me la tira por otra. Y me ha dejado aquí, así que hoy he llegado más prontito. Y nada, voy a comer, que estoy cruzando los dedos porque mi abuela me haya hecho huevos fritos con patatas. Llevo comiendo esas tres semanas seguidas de las que vengo aquí. Ustedes que me chiflen. Buenas, croquitos. Bueno, me paso por aquí porque básicamente no me he pasado en todo el día. Salgo por esta mañana. Y nada, estamos en los anuncios del Grand Prix, la gran final del Grand Prix. Qué nervioso, qué nervioso. No quiero que se acabe. Me da mucha pena, me gustaba mucho este programa. Y tengo cosas que contar. Se viene, se viene. Porque he contactado con una personita que se le da súper, 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 súper bien el dibujo. Y le he propuesto que me enseñe. Le he propuesto pasar tarde, en plan chachi de colegueo, dibujando y que me vaya enseñando y tal y que cual. Y aparte, tenía muchas ganas de hacer, bueno, desde que llegué a la farmacia y me enteré de apuntarme a un curso de cerámica. Porque, pues, sabéis que hago cosillas de vez en cuando con la arcilla. Pero, pues, no sé cómo funciona la arcilla. No sé, pues, lo típico, cómo pegar dos partes, por ejemplo. Claro, las pego en el momento, pero una vez que se secan, pues, se me despegan muy fácilmente. Y, pues, habrá un millón de trucos y un millón de cosas que yo no las sé y tenía muchas ganas de apuntarme. Y resulta que es que esta persona también va a esa clase de cerámica. Entonces, pues, le he dicho, oye, pues voy contigo. Total, que este martes a mañana me voy con mi amiga Sandra a apuntarme al gimnasio. Y el miércoles voy a mi primera tarde de dibujo con esta persona. Así que, pues, doy. ¿Qué no? ¿Qué por mí? ¡Qué ilusión! Me viene muy, muy, muy bien tener este tipo de planes y tener más salidas y más cosas. Porque, pues, se me estaba haciendo muy cuesta arriba muchas veces los fines de semana. Estando sola y, pues, al final, quieras que no, te quedas en casa. Al quedarte en casa ya no te apetece leer y... No sé. Estoy muy contenta de tener... Diferentes propuestas en tema ocio y... Y, pues, yo pa'lante con todo, vaya. Y, pues, ya... ¡Vas a ti! ¡Lo que más te gusta a ti! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He sido una amiga yo y no me acordaba, tenía un ligero rumrum en la cabeza respecto a eso, pero no me acordaba lo mal que lo paso yo en el gimnasio, pero fatal. No en sí por el hecho de hacer ejercicio ni nada de eso, todo lo contrario. Todo lo que se hace ejercicio me ha gustado siempre y es cierto que el tema de máquinas no me gusta nada, pero por ejemplo el tema de clases me encanta. Cualquiera. Así rollo... Heroic, Pilates, hacía también... Todo lo que sea, clases en plan de moverse, rollo baile, zumba, tal, me gustaban mucho. Pero lo paso muy mal porque, ¿sabéis? Esas cosas que son, no sé si se puede considerar trauma, no sé si se puede considerar trauma. Esas veces que tienes como un momento malo o que no estuviste bien o que pasó algo que como que te marcó mucho y luego con el tiempo hay ciertas cosas que no tienen nada que ver, pero que tienen algo en común que te hace volver a revivir, volver a situarte en ese momento de esa experiencia mala que tuviste. Básicamente viene a ser un trauma, pero a ver, tanto como para llevarlo trauma no es. Y es que cada vez que entro en el gimnasio no he ido a más. Pero en el polideportivo sé que también me ha pasado un poco, lo que pasa es que ya me fui acostumbrando. Pero en el gimnasio sí que me pasa y es que cuando entro y noto ese aire cargado, aire caliente, cargado, concentrado ahí dentro de todo el sudor de la gente, es que me entra una clase de fatiga si es que se me revuelve el estómago entero. Es que solo pienso en salir de allí y nada más que necesito salir de allí y aire libre, aire fresco. Pero no puedo estar dentro de un gimnasio, yo no sé si es el gimnasio este en el que vamos en concreto, porque es como un gimnasio a lo largo, ¿vale? Y pues no tiene lo que son ventanas, no tiene ventanas, básicamente. Yo no sé si hay otro gimnasio que sí que las tengan, pero este no tiene ventanas. La única rendija de aire que tiene es la puerta de entrada. Entonces, pues el aire está súper, súper, súper cargado. Hemos empezado, bueno, con todo el rato que hemos tardado en apuntarnos, yo ya estaba sudando y me he tenido que beber como media botella de agua a buchitos chicos, porque me estaba fatigando un montón. Y mi amiga riéndose de mí. En plan de, ¿pero en tu cuarto hace más calor? Digo, pero no, no, no es lo mismo, no es este aire cargado, concentrado. Mi cuarto es verdad que hace mucha calor, pero yo estoy acostumbrada. Pero claro, yo tengo mi ventana abierta, esto está ventilado de todos los días, no es lo mismo. Y pues total, que fatal. Y hemos empezado a hacer elíptica, yo me he puesto 15 minutos y he durado 12 y medio. Porque ya era en plan de, necesito parar, bajarme, irme a otro sitio y beber agua fría. Y pues nada, me bajé, cambiamos de máquina y ya parece ser que dentro, un poco más al fondo, como que se me pasó un poco. Pero en ese momento, es que nada más entrar al gimnasio, me transporto automáticamente a cuando era pequeña, iba a una excursión con el cole. Ese autobús caliente, de las 3 de la tarde, con ese aire caliente. Esas curvas que te revolvían el estómago a cada metro que recorrió el avión. El avión, el autobús, si te revolvía el estómago entero. Yo lo pasaba tan, tan, tan mal. Porque claro, ya no es solo que tuviera fatiga, que yo de pequeña le tenía mucho miedo a vomitar. Nunca me ha pasado nada por vomitar. Y de hecho, no es que lo pase mal en sí en el momento de vomitar. De hecho, prefiero vomitar porque se me quita todo. Pero el momento previo, ese momento de fatiga máxima, que no eres capaz de hacer nada, pues a eso. Es que me transformó, y dale con otra forma, me transportó completamente a esos momentos, a ese autobús caldeado de las 3 de la tarde, ese olor a coche caliente, recalentado. A eso, tío, qué mal me he pasado. Y yo diciendo, es el primer día, hoy, de hecho, no he tenido que pagar. Y es que estoy deseando no volver. O sea, es que no quiero volver al gimnasio por nada del mundo. Prefiero hacer ejercicio en mi casa, prefiero hacer ejercicio donde sea, pero no quiero volver al gimnasio. Y bueno, ya nos hemos apuntado. Seguiré yendo. Al menos las clases sí que sé que las voy a amortizar porque es que me encantan. Pero, bueno, entre comillas, no estoy demasiado disgustada con el tema ese porque, pues, por cosas de la vida que, bueno, no me hacen especial ilusión, pero bueno. Cada uno, pues, tiene su rumbo y mi amiga, pues, va hasta aquí 6 meses solo y a los 6 meses se va y se va a ir al extranjero. Entonces, solo tengo 6 meses para estar con ella, con lo cual, vamos a ver todas las pelis que podamos, vamos a hacer todas las noches de spa con mascarilla que podamos, que, por cierto, la mascarilla que os enseñé el otro día la probé estando con ella, la primera que hicimos, que no la grabé, y esa mascarilla me revivió la cara. Es estupenda. La compré en Druni. Si la veis por ahí en algún sitio, compradla, porque de verdad que es una maravilla. Y, pues, eso, que quiero aprovechar al máximo todo lo que pueda porque se va a vivir al extranjero, entonces va a ser infinitamente más difícil. Sin verla. Porque si era aquí, en Málaga, y me costaba verla, pues, imaginaos. Y como ahora justo está viviendo en mi calle, pues estamos muy cerquita. Entonces, pues tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar todo el tiempo que va a estar aquí y, pues, eso, ella se quiere apuntar al gimnasio conmigo. Yo necesitaba un empujón para apuntarme. Pues ya está. Pero lo he pasado muy mal. ¡Buenos días, cariquitos! Me acabo de duchar, son las 8 de la mañana y mirad, 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 mi outfit de hoy. Bueno, con un vaquerito corto y hoy voy súper friki. Y es que la ocasión lo merece. ¡Qué ilusión! Además, tenía muchas ganas de estrenar esta camiseta. Es que me encanta, es chulísima. Pero, pues, para las farmacias me parecía, en plan de, vas a parecer muy rarita en comparación con ellas. y, pues, sabéis que yo, dentro de lo que cabe, hay días que no, pero dentro de lo que cabe, intento ir formalita a la farmacia. Pero, como hoy va a ser un día friki y lo voy a pasar con un pedazo de friki y vamos a hacer cosas friki, pues, pues la ocasión lo merece. Así que, pues la estrenamos hoy. Y estoy muy contenta, tenía muchas ganas de estrenarla. Me la iba a dejar para los reading blogs por tener, pues eso, la camiseta friki. ¡Hala! ¿Ahora qué he dicho eso? Todas mis camisetas frikis se han quedado en Escocia. En fin, pues, que he tenido muchas ganas de ponérmela. No sé si ha sido porque he estado toda la tarde ahí en plan concentrada en el dibujo o qué, pero he llegado a mi casa y me ha venido un bajón de repente. En el cuerpo, en el cuerpo lacio, tío. A ver, entre que llevo tres días seguidos trabajando de mañana y pues supongo que la tarde, aunque no he hecho gran cosa en plan física, pero sí que he estado muy concentrada en el dibujo, he practicado mucho. Me han enseñado hacer... primero he hecho un dibujito como de los míos, así, rollo un Pokémon basiquito, ponerle sombritas y demás. Y después me han enseñado a hacer caras y rostros. O sea, carizos. Me han enseñado a hacer caras. Entonces, primero he estado con lo que es la forma de la cara, después he pasado a practicar bastantes ojos, después bastantes bocas y después unirlo todo. Y ahora, cuando ya medio me iba saliendo un poco más apañón, pues me decía el chico, bueno, pues ahora dibujalo he girado hacia la izquierda, ahora he girado a la derecha, ahora con mirada triste, con mirada enfadada, tal. Y he practicado muchísimos rostros que a lo tonto pues, por lo menos en el inglés yo sé que me ha pasado que de tanto concentrar me he llegado a un momento en el que como que mi cuerpo decía hasta aquí. Y me ya me empezaba a dar duro de cabeza, ya empezaba a estar como que no me apetecía seguir, así que no me extrañaría que este de pro me fuera de eso. Pero ha sido una tarde muy muy chula, espero repetirla. ¡Buenos días, chiquitos! Bueno, ya me he duchado, como veis, ya estoy preparadita, son las 10 menos cuarto y en 15 minutos tengo que entrar a un nuevo curso de ISDIN, así que pues por eso me he levantado más prontito. A ver, casi a la misma hora de siempre en la edad. Y nada, hoy la mañana se me ha troncado un poquito porque yo tenía pensado hacer unas lentejitas que tengo mucho tiempo sin hacer lentejitas y como ha bajado un montón la temperatura no es una cosa que diga yo necesito un plato caliente pero no, se me apetecía lentejas pero me ha llamado mi tía que necesita que me quede con las niñas suyas toda la mañana así que pues va a ser que lentejas no. Comeré arroz con pollo al curry que hizo mi madre que por cierto le salió buenísimo, tío. Ella no usa las pastillas de curry usa el curry normal de especias del Mercadona le echa curry y cúrcuma pollo dice que manzana muy chiquitita y el arroz y lo mezcla todo con nata y queda muy muy ligerito un sabor de curry muy ligero que para lo que no nos gusta en el curry está muy bueno y pues queda todavía un poquito así que yo creo que voy a volver a comer eso porque me da la nariz que no voy a venir muy temprano muy temprano aquí estoy después de cenar viendo un poquito de youtube mientras practico un poquito todo lo que vi ayer que como veis da mucho miedo pero bueno tengo que practicar mucho el tema de de las caras y las proporciones lo que pasa que da igual las veces que lo intente que siempre me sale la misma cara y dan mucho miedo todas luego practico un poquito ojos y boca he hecho una nariz por aquí que va a salir bastante pocha y ya me estaba cansando de tanto bocete de tanta historia y me he pasado al mundo Pokémon que es el que más me mola es que me sale así que y pues eso me ha gustado mucho más que practicar todo esto pero bueno ya que me enseñaron a Yecosita pues hay que practicarla lo que sí que al abrir en la libreta esta no me acordaba del Warpix este tan mono que hice que lo hice pues casi recién llegada pero es que monísimo tío me encanta y mira que le faltarán mogollón de detalles y mogollón de cosas y tiene por ahí todavía lápiz muy marcado y tal pero es a veces que te queda algo tan mono tan mono tan mono que aunque no esté terminado no lo quieres tocar por si se fastidia pues así good morning por la mañana gritos qué sueño me acabo de despertar eh queda me quedan nada para no el raida me desperté a las 8 y media pero me he puesto a bichear el temo y temayu y nada me levanto temprano y voy a desayunar antes de nada porque ayer vi que hoy hay una clase de pilates a las 11 y media de la mañana entonces pues voy a aprovechar porque si no es con la motivación de una buena clase de las que me gustan yo no voy a la gimnasio así que a las 11 y media voy a ir y tengo por favor la esperanza de que a las 9 de la mañana de que por la mañana no haya tanta gente como por la tarde y no sea tan exageradamente agudiante por cierto me han vuelto a poner la tercera temporada de Pokémon en Pokémon TV así que voy a seguir viéndola ahora que la han vuelto a poner antes de que la vuelvan a quitar y han puesto la cuarta también así que por favor Nintendo no tos en fin vamos a empezar el día o o o d o o o o o no o o o Buenas Craigitos, bueno ya voy a empezar a lucharme y arreglarme La verdad, tengo un cabreo en lo alto que no lo puedo ni escribir No lo puedo descubrir, cosita A mí me está dando en la nariz que se me va, que se me está juntando todo lo de hoy Que son chorradas con la regla, porque no es normal que algo tan tonto se me cabre tanto Pero es que estoy, que me voy a meter en la ducha a ver si se me pasa Oye verdad, qué coraje, qué coraje No me gusta cambiar los planes, no me gusta cambiar mis horarios Y yo haber ido al gimnasio por la mañana, que a las 11 y media ya me parecía tarde Pero era la única hora en la que había una clase Haber ido a las 11 y media, la clase terminaba a las 12 menos cuarto He hecho un par de maquinitas con la cosa de, bueno, media hora de máquinas, no he hecho más Pues por hacer algo, aparte de la clase, porque la clase ha sido muy mierda El monito era súper jovencito Yo no sé si es que es nuevo, si es que no tiene ganas O sé que es así, no lo sé, pero él estaba ahí A ver, hemos hecho ejercicios de pilates y hemos hecho clases Y obviamente pilates tampoco es una cosa de euforia máxima Pero yo que sé, un algo, es que no lo escuchaba ni de decir cuando cambiaba los movimientos Un poco más de sangre, yo mío Pues total, he hecho la clase Me salió para afuera, en la parte de fuera de las máquinas Topetado, el aire súper caliente y súper cargado otra vez Estaba súper asqueado, está allí Se me ha ido acumulando todo Y ya para colmo, cuando he llegado a mi casa Y he visto que era la una de la tarde Que yo pensaba de hacerme hoy unas lentejitas Pero a la una de la tarde Yo ya me estoy duchando para comer Ahí, súper cabreo Y ahora llego Mi madre decía ayer Hay pocas lentejas, entonces mañana te voy a comprar lentejas Vale Llego yo por el camino diciendo Bueno, si me ha comprado las lentejas Y sabes que voy a hacer lentejas Yo creo que se le habrá pasado por la cabeza Meterlas en agua Pues no, a la una Las lentejas no estaban en agua Me había comprado un pimiento Que eso era El bebé de la familia Medio tomate que me había dado en un plato Y, oh Las patatas podría por dentro No voy a beber patatas Mira No A mí la cocina, sabéis que me gusta Pero yo necesito estar tranquila Estar a gusto Que si tengo que comprar algo Salir yo y comprarlo Todo, todo De verdad Estoy Que trino No me gusta empezar a hacer el almuerzo A las una de la tarde No me gusta el gimnasio No me gusta nada Hoy mejor haberme levantado De verdad lo digo Y ahora comer rápido Y para el trabajo Es que no Es que no Con lo que me gusta a mí Planificar mis recetas Tranquilas Hacerlas en condiciones Grabarlas tranquilamente Picar las cositas Tranquilamente No que estaba picando Los pimientos A todos los tiempos Mientras miraba el reloj Tío No, no Yo esto no lo disfruto Yo para ir con prisa Me hago un bocadillo Pero hacerme de comer Cosas así más elaboradas Con prisa y tal No, porque no salen bien No salen buenas No disfruto el proceso De hacer la comida Y disfruto menos comiéndomelo Porque ya estoy estresada Así que Yo sé que no soy la única loca En el mundo Y que a más gente le pasa Pero las personas que somos Así de organizadas Y de tiquismiqui Con el tiempo Y con las organizaciones De las cosas Nos pasan esto En fin Me voy a la ducha ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!